Solo no estoy, él va a mi lado En la tempestad me guiará Caerá mil y diez mil a mi diestra Más a mí no llegarán De la promesa no me soltaré Pues mi confianza está puesta en él No me dejará Él siempre es quien no fallará Solo no estoy Veo día tras día Sus maravillas en mi caminar No me dejará Él siempre es quien no fallará Él nunca fallará Solo no estoy Veo día tras día Sus maravillas en mi caminar Testigo sos Por la senda te guiaré Soy tu pastor, tu redentor De gloria en gloria te llevaré Y en la eternidad yo te veré En tu palabra siempre creeré Pasarán Pasarán los cielos y tierra Y él sigue fiel No me dejará No me dejará Siempre es quien no fallará Solo no fallará Solo no fallará Solo no fallará Solo no fallará Veo día tras día Tus maravillas en mi caminar Tus maravillas en mi caminar No me dejarás No me dejarás No me dejarás Siempre es quien no fallará Siempre es quien no fallará Nunca fallará No le dejarás Solo no fallará No me dejarás Veo día tras día Tus maravillas en mi caminar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video